Bienvenidos, estamos en el mundo de eras. Seguimos tejiendo nuestra maléfica de Amigurumi. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar el color morado al vestido. Engancharemos hilo por un lateral y de la misma manera que antes tejeremos una vuelta de medios puntos por cada lateral. Pero esta vez cogeremos solo la parte externa del punto, tal y como se ve en la imagen. Amigurumi De la misma manera vamos a enganchar hilo por las mangas y tejeremos una vuelta de medios puntos cogiendo solo la parte externa del punto. ¡Gracias! 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 Cortaremos y haremos un acabado uniforme. Pasaremos el hilo por el segundo punto A continuación nos vamos dos puntos hacia atrás Y pasamos el hilo por el medio de este punto Ya solo nos queda esconder el hilo y cortar A continuación vamos a tejer la parte morada del cuello Empezaremos haciendo un nudo deslizado y levantaremos 31 cadenetas Dejando la primera cadeneta sin tejer, tejeremos un medio punto en cada cadeneta En total nos quedarán 30 puntos Levantaremos una cadeneta y daremos la vuelta a la pieza Esto lo haremos al terminar cada una de las vueltas Vuelta 2 Empezaremos la vuelta tejiendo dos aumentos A continuación tejemos 26 medios puntos Y terminaremos la vuelta tejiendo dos aumentos En total nos quedarán 34 puntos Vuelta 3 Empezaremos la vuelta tejiendo dos aumentos A continuación tejemos 30 medios puntos Oye, ¿te está gustando tejer este amigurumi? Pues ya sabes, si no estás suscrito al canal ¡SUSCRÍBETE! Y terminaremos la vuelta tejiendo dos aumentos En total nos quedarán 38 puntos A continuación tejemos 4 vueltas de medios puntos Cortaremos el hilo y lo esconderemos ¡A la vuelta tejemos! Ya tenemos tejida esta pieza morada del cuello Ahora la vamos a coser en el cuello Y para ello yo voy a utilizar hilo de coser de color negro Y lo coseré de esta manera para que no se vea el hilo por la parte morada Gracias por ver el video 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 A continuación se lo vamos a colocar al amigurumi Y lo coseremos uniendo las partes laterales del vestido Lo haremos de la siguiente manera Gracias por ver el video 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 ¡Seguiremos tejiendo nuestra maléfica de amigurumi Gracias por ver el video